Costa FX No quería venir, ahora no me quiero ir Bailando y gozando, la noche disfrutando Tribal, patando, lo que ya está sonando No quería venir, ahora no me quiero ir No quería venir, ahora no me quiero ir Bailando y gozando, la noche disfrutando No quería venir, ahora no me quiero ir No quería venir, ahora no me quiero ir Guanajuato está bailando, Michoacán está bailando Suena Teiga está bailando, todo mundo está bailando Todo mundo está bailando, todo mundo está bailando DJ Gecko Tune it up No. 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 Gracias por ver el video.